Música Hacemos una campaña de castración y vacunación gratuita. Se castan animales mayores de 6 meses de edad, 8 meses según la talla, y no más grandes de 8 años. Hacemos campañas en los baños periféricos donde la gente más necesita. Obviamente es una ayuda enorme porque los costos en forma privada son muy elevados y acá el municipio aporta todo y es totalmente gratuito. El único requisito es que los propietarios sean del partido de Merlo y que acrediten la pertenencia del partido con el DNI o con un servicio. Música Para pagar es muy caro, es cerquita así que está bueno que la gente haga esto. Por los perritos también, me pone recontenta y más por todos los animalitos que hay en la calle. Música Lo recomiendo obviamente, si no lo que sea para los animalitos está todo bien. Es algo cómodo y que estábamos buscando hace rato, porque no es barato castrarlo. Música Música